Esta lucha en la que creo que ya hemos tenido la primer victoria, que es la lucha contra la naturalización del trabajo infantil, hoy cada vez está más extendida la conciencia de que no es ni bueno, ni natural, ni conveniente, ni mejor que nada al trabajo infantil ni justicia. Porque una vez que hemos logrado derrotar a esa idea de la naturalización y una vez que hemos logrado que los presidentes asumieran en el MERCOSUR como uno de sus compromisos la lucha contra el trabajo infantil, bien es necesario que digamos cómo y que hablemos de propuestas concretas. Habla de la necesidad de intensificar el diálogo y el compromiso entre los actores gubernamentales. Lo numeroso de las delegaciones da cuenta de que cada vez hay mayor articulación hacia el interior de los países, donde seguramente cada uno de nosotros considera que es insuficiente y sabe que necesitamos más. Pero se está pensando en términos de articulación. Pero también valora y promueve la necesaria articulación público-privada, una nueva sinergia que está implicando la posibilidad, como está pasando en la Argentina y seguramente también en otros países, que empresas privadas hayan asumido compromisos concretos para luchar contra el trabajo infantil. Y no me quiero hacer el distraído, son las empresas privadas las que generan el trabajo infantil. Así que cuando este sector da un paso adelante empezamos a caminar en serio. No hay posibilidad de erradicar en algunas situaciones, de erradicar el trabajo infantil si no pensamos cómo protegemos y en qué lugar ponemos a los niños, como también creo que es un instrumento fundamental en la lucha contra la discriminación por razones de género. No hay equidad de género si no le estamos dando a la posibilidad de que los niños y niñas tengan estímulos y cuidados desde la edad más temprana posible. En el tema de la educación, el documento nos plantea la necesidad de garantizar la reinserción educativa, que es un tema con el cual también estamos combatiendo el trabajo infantil. Y tenemos que buscar formas, en la Argentina lo estamos intentando, de que cuando detectamos trabajo infantil poder buscar la manera de que ese niño inmediatamente sea incorporado al ámbito escolar.